saludo mi gente linda de youtube hoy un nuevo vídeo les traigo donde le voy a estar hablando y dando mucha información de la pesca en alaska a un saludo un abrazo muy fuerte cada uno de ustedes que me ven en este en este momento así es la primera vez que me estás viendo gracias por ver este vídeo y quédate hasta el final porque aquí te voy a estar dando información importante información que vas a estar necesitando si estás viendo este vídeo es porque quieres saber un poco de la pesca en alaska quiere saber de cómo es eso allá y hoy les traigo la información de tres compañías que pescan en alaska no quiero decir que sean las tres mejores pero si son tres grandes compañías le voy a estar hablando de dos compañías aparte de la compañía que actualmente estoy trabajando que ya le ha dejado información en otros vídeos acerca de la compañía para la cual trabajo primeramente quiero decirle que yo no participo en el reclutamiento de trabajadores yo no trabajo en ninguna de estas compañías en el área de recursos humanos que se encargan del reclutamiento de los trabajadores solamente les quiero dejar información información útil que cuando yo empecé en este mundo quise quise encontrar información para entender y para poder decidir por dónde por cuál compañía o por dónde irme y al final de la jornada no encontré que este tipo de información en ese momento y quiero darle esta información porque sé que le va a servir de mucho a cada uno de ustedes pues sin más la primera compañía que les traigo hoy su nombre se llama trading sifu trading sifu a esta compañía fue fundada en el año 1973 pesca en el área de alaska en las aguas de washington oregón colombia británica y canadá tiene alrededor de 10.000 empleados grandísima esta compañía mi gente alrededor de 10.000 personas trabajando para ella es una compañía que tiene barcos pesqueros pero a la vez también tiene plantas en tierra planta que se encargan de procesar el pescado y de hacer derivados de este pescado también entonces esta compañía es una la compañía más grande más grande la compañía de productos del mar más grande de estados unidos mi gente su su sede principal es en el en la ciudad de searro estado de washington esta compañía se encarga del procesamiento de vender pescado congelado derivados de este productos enlatados pescado ahumados y esta compañía vende tanto a mercados mayorista como minorista mi gente de una muy 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 buena compañía aquí le dejo el nombre para que cuando lo cuando lo busquen puedan ver a puedan poner el nombre como como se escribe y poder aplicar en esta compañía una compañía muy buena trading sifu mi gente trading sifu para ustedes la próxima compañía que les traigo muy buena muy buena muy buena mi gente bueno mi gente para ustedes la segunda compañía que les traigo en este día número 2 es american sifu mi gente esta compañía fue fundada en el año 1988 su área de pesca es en alaska y en el norte del pacífico es una de las compañías de productos del mar más grande de américa del norte oyeron eso y uno de los recorrer no uno de los mayores recolectores de pescado del mundo escucharon eso también muy grande muy grande esta compañía sucede también es en el estado de washington en la ciudad de searon también posee esta compañía posee 66 grandes buques de que pescan y procesan a bordo o sea es una compañía que estos barcos pescan y a la vez procesan en en el mismo barco esta compañía es muy muy conocida por sus productos de abalejado de alaska merluza del pacífico bacalao del pacífico esto es lo que más procesan en este barco estos productos se venden en norteamérica en américa del sur en asia en europa y en asia generalmente se venden es donde más se venden los productos que ellos procesan es la compañía de pesca más grande de eeuu a ver para que me entiendan un poquito la primera que le dije que era la trading si fue en la compañía la compañía más grande de productos del mar o sea porque ellos no sólo pescan sino que ese pescado no sólo lo venden como como esta otra compañía que normalmente venden el pecado lo único que le hacen se procesa se hacen filete y se anterior ellos hacen pescado ahumado enlatado y otras cosas que ésta no hace entonces por eso aquella es la compañía de productos del mar de productos del mar más grande pero esta es la compañía de pesca más grande pues poseen el 45 por ciento de las cuotas de pesca en de la cuota de pesca en alaska la cola el 45 por ciento de la cuota de en el mar de berri yo esto para que entiendan a ver cada compañía y cada barco tiene una cantidad de cuotas asignadas para poder pescar obviamente tú no puedes pescar en cada área que tú quieras no puedes sacar la cantidad de pescado en el área que tú quieras por esto se hace para tratar de cuidar el ecosistema marino entonces esta compañía posee el 45 por ciento de las cuoras de las cuoras las cuotas para para pescar so fíjense la la magnitud y la grandeza que tiene esta compañía pues es una muy buena compañía son barcos de pola por barco que que hacen filete de pescado son ser muy muy buena compañía tiene seis grandes barcos ya como les decía y y muy muy buena compañía así que también esta es una gran oportunidad para trabajar y para hacer un buen dinero que es lo que queremos mi gente pues y por último les traigo la compañía en la que actualmente estoy trabajando número 3 número 3 se llama glazer fish company como número 3 es la compañía que le traigo es la compañía que actualmente estoy trabajando en otros vídeos ya le he dado algunas informaciones acerca de de la compañía en la cual trabajo y en esta ocasión quiero darle otra información esta compañía esta compañía fue fundada en el año 1982 y en aquel entonces solamente estaba funcionando en el barco que actualmente trabajo que se llama el northern glacier la compañía se llama glacier fish company fue fundada en ese año en el año 1982 en el año 1987 adquiere otro barco que se llamaba el pacific glacier que se llamaba el pg que este barco fue la compañía lo vendió hace dos años vendió este barco este barco era un barco procesador de pola en el año 2000 en el año 2000 en el año 2010 en el año 2011 en el año 2011 en el año 2011 el barco que yo trabajo que es el glacier El Northern Glacier era un barco de Pola también, pero lo convirtieron a un barco de Yellowfin. Eso fue en el año 2011 que se convirtió ese barco en un barco de Yellowfin. En el año 2014, la compañía adquiere participación en la administración de los barcos de la compañía Aikiki, que son el Rebeca, Arén, el Unimax, el Capur y el Arica. Estos barcos eran del Aikiki, que ahorita esta compañía se llama Nordstar, pero la compañía Glacierfish administra esta compañía, es una sociedad que tienen y entrando puedes entrar por ahí en esos barcos también. La compañía, como les decía, el barco más importante es el Alaska Ocean, señores. Es un barco grande que procesa Pola. Yo les recomiendo, mira, si ustedes están buscando para trabajar en Alaska en este tipo de barco, yo les recomiendo que busquen los barcos de Pola. Los Pola Boat son barcos que el trabajo es un poco más suave y pagan más, que ese es lo importante, hacer bastante dinero. Bueno, el Alaska Ocean, señores, si ustedes aplican para la compañía en la cual yo estoy trabajando, traten de aplicar para el Alaska Ocean. El Alaska Ocean es un barco, es difícil entrar, pero es un barco que hace muchísimo dinero. Yo tengo amistades que en un contrato se han ido entre 20 mil y 25 mil dólares para la casa. Se han llevado en dos meses, un procesador se lleva entre 20 a 25 mil dólares y es un barco que el trabajo es mucho más fácil que en los barcos con la característica de los barcos que yo trabajo. Esta compañía, como les dije, es fácil para aplicar. Ustedes buscan la página web con los nombres, ahí en cada, le dejé los nombres, cómo se escriben, de cada una de estas tres compañías y buscan la página web y aplica. Y pues nada, mi objetivo es que usted pueda tener esta información y que le sirva a mi gente. Yo me complace ayudarlos a ustedes si están buscando trabajar en un barco de pesca ahí en Alaska y esta información le va a servir mucho. Ya recuérdense, les recomiendo, traten de buscar un barco de pola, un barco de pola que hacen filetes de pescado que el trabajo es más fácil y ganan más dinero, mi gente, ganan más dinero. Pues nada, muchas gracias por ver este nuevo video y dale like, dale like si te gusta este video. Suscríbete al canal para que puedas tener la notificación de cuando suba un nuevo video, compártelo con tus amistades y apoya a este servidor en crecer el canal. Muchas gracias a cada uno de los que se han suscrito hasta el momento. Pues nada, seguimos creciendo y espero poder ayudarle más. Señores, cuando lleguemos a los 100 suscriptores voy a estar haciendo una rifa, voy a estar haciendo una rifita de alguito de dinero para que, para de agradecimiento por haberse suscrito al canal. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye, bye. Nos vemos. Chao.